Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor Desde que no puedo verte, mucho he llorado Porque yo tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor Cuando más pude quererte, sin retenerte, te dije adiós Hay una cosa muy media en tu vivir que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tu presión, tu encendido corazón Y esa negrura que ronga por tu ser, tal vez aunque eres lejano Que ya te pidió tu mano, y yo acude sin volver Para mí, todo es negro ya, en tinieblas vivo sin ti Para mí, tú eres negra ya, llegas a un varal, ya te perdí Que el compositor mexicano Jucho Cisneros Y que en el año 1958 grabara el guapo de la melodía Rolando una serie Y ahí nos va Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tu sesión, tu encendido corazón Y esa negrura que ronga por tu ser Tal vez aunque eres lejano Que ya te pidió tu mano Y tú acudes sin volver Sí, para mí, ahí Todo es negro ya En tinieblas vivo sin ti Para mí, tú eres negra ya Y en la sombra, ya te perdí